En un show con estas características hay muchísimas variables que entran en juego para que todo funcione perfectamente, pero una de las más importantes es la seguridad de las personas que asisten. Bueno, ¿cómo se arma todo el tema de la seguridad para un show tan importante? Mirá, esto es un trabajo en equipo, no es que lo hace una persona, se juntan varias partes, lo primero que hacemos lo juntamos con un técnico de seguridad y higiene y analizamos el lugar donde vamos a trabajar, que eso incluye, arriba del escenario, por ejemplo acá tenemos generadores y el público y distintas fases, la seguridad consta de una parte que es la seguridad de la persona física trabajando en el lugar y cubrir determinados sectores y y la otra seguridad que por ahí es la que no se ve es, por ejemplo vos podés poner vallado, en este caso tenemos freestanding o estructura y eso a su vez puede tener inducción, aunque no tenga cable, entonces se aterriza toda tierra, se trabaja, se trabaja, bueno por eso digo son varias personas, se suma un técnico matriculado, un electricista que es el que trabaja midiendo las cargas, todo. En base a eso se arma un cronograma, un plano de trabajo con el que vamos viendo en donde se colocan las personas físicas como te comentaba antes para cubrir esa posición. Después también está la misma empresa de seguridad que es la que te puede sugerir también, está la experiencia nuestra de tantos años hacer eventos que también sabes cómo es los lugares a cubrir y por último y más importante de todo es el trato con la gente. La seguridad nuestra está compuesta por personal propiamente de seguridad, tenemos socorristas, tenemos servicio médico, también colabora defensa civil con nosotros, hay ambulancias también en este caso hay ambulancias privadas y hay ambulancias que trabaja la gente de zona sanitaria octava, nos juntamos, trabajamos en base al croquis que armamos, buscamos una zona de triage que es en caso de pasar algo, el lugar donde nos juntamos, llevamos, llegamos a la gente. Es una especie de protocolo que vos tenés. Es un protocolo, claro. Aunque vos hagas un teatro para 500 personas, tenés que tener un protocolo. Y acá es un lugar que vienen 100.000 personas, o sea que tenemos un protocolo que está armado, después de varias reuniones de liberar, vamos viendo el trabajo. Entonces este lugar hace ya cuatro años que lo venimos realizando, entonces ya es como que lo tenemos aceitado. Pero siempre buscamos una vuelta más de tuerca como para hacerlo más seguro, digamos. Digamos, la seguridad es en dos partes, tenés seguridad del vallado para dentro del escenario y del vallado para afuera. ¿Cuánto influye la cantidad de gente en la parte del vallado de hacia afuera? No, nosotros en realidad lo tenemos montado como si estuviera siempre lleno el lugar. Bien. Así venga, así sepamos que la convocatoria del artista va a ser menor, nosotros la tenemos como para el lugar de 100%. Trabajamos siempre con la misma cantidad de socorristas, con la misma cantidad de ambulancia, con todo lo mismo. Porque, nada, acá es un lugar que la gente puede pasar y se puede quedar a ver y por ahí ni venga a ver al artista, pero se quede porque pasó para ir a la playa. Nosotros no escatimamos en eso, siempre trabajamos con el operativo full. ¿Cuánto influye la comunicación entre ustedes en el equipo a la hora del show? Que ya es el momento en donde hay muchísima gente, hay mucho movimiento con la seguridad. Te doy un ejemplo, a ver si, no sé si se va a ver, pero nosotros los handys tenemos un protocolo. Es que tenemos en Canal 1 producción, en Canal 2 seguridad, en Canal 3 salud, en Canal 4 energía y en Canal 5 los servicios. ¿Está bien? Nosotros nos manejamos cada cual en su área. Cuando tenemos que juntarnos nos pasamos uno a la, por ejemplo, no sé, nos juntamos en el Canal 6 que es un canal libre para trabajar si tenemos que, no sé, que trabajar algo en especial. Pero todo esto lleva meses, digamos, de coordinarlo. Y todo va a la cabeza que es nuestro técnico de seguridad y higiene, que es con el que vamos centralizando todas las inquietudes que tenemos, ¿no? Y que nos trasladan aparte. Y la idea que es, en cada uno de esos canales, que se traten temas específicos de eso. Exactamente. Para no pisarnos una conversación con otra. Bueno, empieza un show, pensá que la gente de video, si vos ves la planta de video, es gigante. Necesita su canal para trabajar. Si todos estuvieran hablando en el mismo canal sería imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos a la gente video, sonido, luces, las ponemos en un mismo canal, pues un equipo de trabajo. En otro canal ponemos lo que es servicio médico. Aquí están trabajando los socorristas, está trabajando zona sanitaria octava, está trabajando ambulancias privadas, está trabajando, bueno, nada. Todo lo que tenga que ver con la contención de la gente. Y así en cada sector vamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, en producción abarcamos todos los canales y vamos escuchando uno por uno, monitoreando para ver qué se necesita y cómo trabajar durante el show. Recién nombrabas que era muy importante también la relación que tienen con la gente, las personas que están en seguridad. Claro, no hay que olvidarse que es un show y que tiene que ser una experiencia donde estén seguros, pero la pasen bien al mismo tiempo. Claro, mirá, eso es fundamental. Por eso que estos años, lo que es el tema seguridad de eventos se avanzó muchísimo. Porque se instruye la gente, no es que la gente va a estar parada, la persona de seguridad, para estar parada. No, la gente está para indicar dónde se puede hidratar a los costados, o aconsejar, o estar atento a ver si... Claro, tienen que tener una actitud activa también. Y hablar todo el tiempo con la gente, para indicarle, marcarle dónde están los sanitarios, que la gente sepa dónde está, qué hacer si pasa algo. Nosotros todos los eventos pasamos varias veces por pantalla un plan de evacuación que le mostramos qué hacer en caso de sentirse mal, en caso de, no sé, de tener que salir rápido del lugar. Le mostramos dónde están los baños, dónde está la salida de emergencia, dónde está todo. Se lo pasamos varias veces para que la gente sepa que está parado en un lugar y para qué lado tiene que salir para determinada actividad, para ir al baño, para salir por si se quiere ir, bueno, nada. Llegado el caso, lo que quiero hacer. Bueno, faltan un par de horas, ¿en qué etapa estás? De tu trabajo. No, ahora... No, mirá, todo esto se arrancó muy temprano. Ahora estoy verificando, chequeando con, que estén todos los vallados armados, que esté la gente trabajando, nada. El trabajo del día del evento. Bueno, excelente. Y salga todo fantástico entonces. Así va a ser.